Chicos, pues hoy es Black Friday Ya pasó Thanksgiving Espero que se la hayan pasado muy bien Que hayan comido mucho Que se la hayan pasado muy bonito con toda la familia Pero el próximo día después de Thanksgiving Es Black Friday Así que por el tiempo que ustedes están viendo este video Ya no es Black Friday Ya, ya pasó Pero ahorita para nosotros Es Black Friday Pues honestamente, chicos Man, no me gusta ir a Black Friday Porque es tan raro Es tan lleno Hay líneas de hasta dos, tres horas Solo por agarrar una camisa o algo So, I feel like it's too much I prefer Cyber Monday Porque es como, you just order it Es, like, easier You're at your house, chilling, you know Guys, I'm actually really excited for Black Friday I like going shopping This is, like, my favorite time Porque vamos a ir a las tiendas I don't mind waiting in line I'm excited Pero, I do have to admit It does get a little crazy a veces So, there's sometimes Pues si, digo, es no worth it Pero cuando veo los días se me cambian My mind changes She should be resting No que tu muela te duela Yo no veo nada de dolor Para las tiendas, no Guys, estoy muy emocionada Porque, pues, es mi primer Black Fighter Y de Fatih también Black Fighter ¿Mi primer qué? Black Fighter? Black Fighter ¿Cómo se dice? Black Friday ¿Flyday? Y pues yo les dije a las girls Que, honestly, like No quiero ir Like, let's not go Y están desde la mañana Ándale, que vamos, que vamos Que queremos ir Que ándale Es nuestro primero I'm like, alright We're gonna go guys It's pretty early Son como las 9 de la mañana Las tiendas empezaron a abrir Desde las 6 de la mañana Entonces, it's gonna get packed Melissa se fue a trabajar She's in Abercrombie right now Y she called us And she's like, oh my god There's so many people There's lines It's packed So, vamos a ver a ver ¿Qué nos espera ahorita? You guys are gonna experience Your first Black Friday Va a estar muy crazy, girls Let's start going We still gotta pick up Valerie We're gonna pick her up Porque también Nos va a acompañar Okay Así que, let's go ¿Lista Valerie? ¿Lista para el Fly Flander? Digo, Black Friday ¿Ready? ¿Ready to go shopping? Valeria, it's gonna be packed I'm just warning you guys Va a estar llenísimo Ustedes no se imaginan O sea, no saben No se dan cuenta De lo lleno que va a estar esto Estamos llegando al mall And oh my god It is super packed Hay muchísimas personas Está bien lleno No hay parking Okay I'm not trying to be here all day Así que esto es lo que vamos a hacer Todos vamos a ir a una tienda Y todos van a elegir una cosa Entonces, vayan pensando ¿Qué quieren? Y vamos a ir a esa tienda Porque las filas van a estar Súper larguísimas Yo ya sé Entonces, para no pasar Mucho tiempo en las tiendas Todos pueden elegir Una sola cosa ¿Ok? ¿Ya saben qué van a elegir? Sí ¿Qué? Yo quiero unos pillows Pillows ¿Ok? ¿Ustedes ya también ya saben Qué van a elegir? ¿Sí? ¿Ya sabes qué van a elegir, Fatty? Ok Pues vamos a estar yendo A cada tienda Y vamos a estar ahí formados Como una hora Para agarrar literally Just one thing O dos horas And then we're going to hop To the next door Porque aquí vamos a estar Un ratote, guys Tenemos que decidir ¿Quién va a ir primero? Yo Porque ahí está mi pillow store ¿Tú primero? Sí Ok Vamos a ir primero Vamos a ir primero A lo de Jessica ¿Ok? Cabezón ¿Cuáles pillows te gustan? I'm going to go look Cabezón, but what do you want pillows? Out of all the things You want pillows? Sí, guys Quiero una pillow Porque I love sleeping Y las pillows que tenemos Están todas aguadas Ya, todas Todas feas They're good to me Honestly They're good to me Yo duermo a gusto Every night No, Kassira Me duele aquí Mucho aquí Delicada Delicada No, yo necesito Un ice pillow A ver, pues ¿Cuál es? Which one do you see That you like I'm not gonna lie Guys, they are pretty soft They're pretty They're pretty good They look good Y luego dice que Que se pone como Cold It's good The pillow gets cold? Yeah ¿Saben que yo hago para que esté cold? I throw them to the floor And then I switch them off Like I have two pillows So una la viento en el suelo It gets cold Then I switch it off With the other one Y así Está a gusto Wow, this one's heavy This is not good A ver, try it out A ver This is actually good Yeah? Yeah Oh, sí Se hunde tu cara All right It's so good Okay, I'm considering this one But I want to look at more Look, this is the bed That Jessie wants to take Look Feel it Feel it Is it good? Is it good? Did they take me one? Stay with me Black Friday I'm here I'm here Ahora sí Cabezón Con sus pillows Ahora sí ¿Ya no te va a doler el cuello? No, ya no Ya estoy querida A mis pillows Okay, ya que agarramos Las pillows de Jessica Hay que decidir Who's next? ¿Quién sigue? Fatty ¿Fati? ¿Tú sigues? Sí Okay ¿Ya sabes qué vas a agarrar de ahí? Del lemon sí Okay, let's go Esta tienda está llenísima Nos vamos a tardar como Tres horas para salir de aquí Mira ¿Ya sabes lo que te vas a llevar? Me voy a llevar unas malas Para Black Friday Porque no tengo muchas Y me las quiero guardar con mis selfies ¿Sí? Para salir de aquí vamos a tardar como unas dos horas Yeah Miren esa fila So many people Tiene que empezar a formarnos Por fin salimos Dos horas solo por mallas ¿You guys believe that? So unnecessary ¿Ahora quién sigue? Yeah, for sure Let's do it Okay, ¿Quién sigue? Valeria? Yeah ¿Ya sabes qué vas a querer? Yeah ¿You sure? Yeah, I'm sure Okay Así que Valeria It's your turn ¿Dónde estás tomando? North Face ¿North Face? Oh, ¿Quieres un jacuero? Yeah Okay, let's get you a jacuero A ver Valeria ¿Cuál chamarra? ¿Cuál chamarra? ¿Cuál chamarra? ¿Cuál chamarra? ¿Cuál chamarra? Um... I want the... A poofy one ¿A poofy one? Okay, make sure it keeps you warm You know, porque con esta frío We gotta keep you warm Oh, I think I see them ¿Cuál? I think I see them Right here ¿Esa? ¿That's the one you like? Yeah, it's cute A ver, try it out A ver si te queda Fíjate una que te queda un poquito grandecita, ¿Vale? Para que te dure como unos diez años Guys, pues Valeria really likes This jacket, but the black one Pero they don't have it You know, it's sold out Así que we're gonna have to order it online And that's the only way Porque no la tienen So Pero si te la van a pedir aquí en the store Sí Yeah, so She's gonna get it sent her to the house He's 50% off Shit What a deal Okay, ahora Quien sigue Terminamos con Valeria We had to order her jacket online Porque no la tenían en stack Así que We're just gonna have to wait for that Valeria Pero ahora, ¿Quién sigue? Yo Kami? Uh-huh La más emocionada del Black Friday ¿Y qué vas a querer? ¿Ya sabes? Sí Quiero ir a Sephora So Of course Of course she wants to go to Sephora ¿Sephora? ¿Qué quieres de Sephora? Quiero una cremita Aesthetic Oh my God ¿Qué quieres? Una cremita Aesthetic ¿Una cremita Aesthetic? ¿No quieres como una chamarra O unos panes Algo que puedas usar? No Es mi Black Friday Déjame Oh Pero ya tienes crema en la casa ¿Por qué quieres más? Pero es que esa es crema sexy Es su decisión Así que ella quiere ir a Sephora Nada más que hay una big line para entrar ¿Sí sabes, verdad? ¿Y luego qué pasa si vamos si no está la crema? Pues vamos a otro lugar Let's just go big line Fájense Por fin entramos, guys Por fin entramos ¿Qué es lo que quieres? Esto Mira, esa sí ¿Esa? ¿Y eso para qué? Pues para mi cara ¿Y eso para qué? Esto es lo que ella es elegir Out of all the things she can pick Es tu lucky day Si las tienen ¿Entonces esta? Digo cuánto cuesta ¿Cuánto? $80 ¿Dónde está el discount de Black Friday? ¿Es ese el discount? Man Ok pues Vamos a hacer fila Porque así como tardamos para entrar Ahora tenemos que tardar para pagar Guys, this is a workout You have to be standing in line for hours Es como ir al gym You end up all sore Si This line is longer Que el del Blue Lemon Es más Está más grande Yeah Yeah, we're going to be here For more time Nada más por esto Una crema Por una crema Guys, this This is too much It's exhausting There's so many people It's so packed It's so hard to get through the aisles Pero ya Por fin salimos de De Sephora De la crema de Kami Pero I think it's time to go And visit Meli Si ¿Verdad? Meli nos estaba diciendo Que hay like Really great deals En Abercrombie Cabezón can't miss it Yeah, I can't miss that So, vámonos Let's see Let's see guys How Meli's working right now When it's literally packed It's probably so busy for her Let's go check it out Meli Can you help me with something? Can you help us? I'm looking for sweaters Guys, I know Melisa's going through a nightmare right now She's running back and forth Si, aprovecha entonces 25% 25%? Isi Lopiz In me, 15% What? I'm taking this Guys, why did we come here? Cabezón's going crazy Guys, ya no pudimos hacer esto We couldn't do this anymore It's so hot It's so packed in there And Jessica Como yo sabía She was gonna go crazy She was gonna go crazy Así que ahí se quedó viendo los deals El cabezón, ¿por qué la trajimos? Mira Cabezón, ¿qué se compró? ¿Qué te compraste? Me compran unas cositas Porque tenían muchos descouts Ay, Jessy, tardaste años No, I had to look at every section Mira, llegar a mis cositas Ay, Jessy, estaba tan caliente que nos tuvimos que salir No, yo ni sentí calor I was just focused on trying to find my stuff Guys, I think this was a bad idea I don't want to do this anymore I don't want to do this anymore We're not doing this next year ¿Cómo que no? Yo estoy bien Yo creo que ya nos merecemos un descanso Ya We've been standing for such a long time We've been walking for such a long time Yo creo que hay que ir a un lugar y sentarnos, ¿no? ¿Lolo? ¿Puedo ir por boba? ¿Boba? Sí Y por nieve Porque yo no puedo tomar boba Si hacemos eso, ¿vamos a sentarnos? Sí ¿Y descansar? Sí Ok, let's do it ¿Puedo tomar una foto con ti? ¿Cómo está tu frío de la noche, hermano? Bien ¿Sí? Bien ¡Guau! ¡Vamos! Guys, ya agarramos nuestros snacks Mira, la cabezona con su ice cream The girls with their boba tea But we're trying to find a place to sit It's like so packed No sabemos dónde sentarnos It's crazy Yeah, guys, it's so crazy We've been walking for like 15 minutes now Y no encontramos like a place to sit Nada Guys, yo creo que hasta para sentarnos Buscar una mesa We're gonna have to make a line No hay ni dónde sentarnos ¿Dónde nos vamos a sentar? The best option es el carro Y eso que vinimos en la mañana Imagínense si venimos en la tarde Más lleno todavía Y ahorita que es en la mañana Son como a las 11 de la mañana Y está llenísimo Imagínense en la tarde Se va a poner así ¡Ay! ¡Ay! Duele todo el cuerpo El Black Friday No sé, pero yo vi un chingo de Mexican moms ahorita en Macy's Fighting over the Michael Kors bags Sí Están going nuts Están going crazy La mamá se dice si estuviera aquí No la sacamos It's over La mamá se avienta unos rounds de box aquí Con las other ladies Qué bueno que ya Ya salimos Tenemos muchísimo ¿Tienen hambre? Sí 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 Ay Y sueño ¿Y sueño también? Ay, ya necesitaba sentarme Y así no terminaba Literalmente para cuatro cosas que compramos Nos tardamos como unas five hours in there Literalmente porque de las líneas Es increíble, chicos Es increíble como se pone Black Friday No es una broma Yo estoy bien contenta porque I did my shopping And I got my thing So I'm very satisfied Y también estoy muy contenta Because I got my pillows Y voy a dormir bien a gusto Sí Guys, so we're on our way home right now Y mira las niñas quedaron bien cansadas The Black Friday shopping They're exhausted Mira They're done Mira Mira nomás They're gone Bien cansadas They found the Black Friday Mira, no suelta su bolsa Mira, mira, está dormida Y Valeria También mira la vida Mira, también, mira También está dormida Guys, I'm telling you It's no joke Like, it was tough We were in line for a long time Sí, nos dole las piernas Yeah, we were so tired And thirsty I was so thirsty I'm ready to sleep I'm ready to eat and sleep right now Sí Oh, and try out those new pillows Thank you guys so much for watching All the way to the end of this video I really hope you guys enjoyed it Today's very big and special shoutouts go too A very big and special shoutouts to Saúl Un saludo muy especial para Beatriz A very big and special shoutout to Yasmin And lastly, a very huge and special shoutout to Humberto Muchísimas gracias once again For all your love and support En verdad, muchísimas gracias por ser parte de esta familia Se los agradecemos muchísimo Y los queremos muchísimo If you guys are new to the channel, guys, don't forget to subscribe Also drop a big like in the video right now Turn on post notifications So you guys can be updated every time we drop a new video Compartan este video con sus amigos, con sus primos, sus tíos, sus vecinos With everyone Espero que todos ustedes se encuentren muy bien Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias We hope everyone has an awesome day And we will see you all in the next vlog Bye